Gracias por estar de nuevo aquí conmigo. Yo soy Félix Montilla y esto se llama Duro y Directo. El afamado músico dominicano Johnny Pacheco está en un estado muy delicado de salud. Su esposa, Kuki Pacheco, ha posteado, ha enviado una nota de prensa donde dice que pide por una cadena de oración por la salud del artista. Quien está ingresado en el hospital de Nueva York, ha quejado de una neumonía. Johnny Pacheco, ya con una avanzada edad, ha tenido ciertos problemas de salud precisamente ya desde hace varios años. Padece del mal de Parkinson, entre otras afecciones de salud. Y bueno, ella pide también, aparte de la cadena de oración, ella pide privacidad. Privacidad para la familia en este momento tan delicado. Johnny Pacheco, que es uno de los músicos emblemáticos, los músicos más importantes en el mundo de la música de la salsa, sin duda. Johnny Pacheco fue creador en los años 70, ya a comienzos de los 70, de ese popular sello Fania All Star. Y en ese tiempo que no había realmente ese boom de la salsa, fue Johnny Pacheco quien precisamente comenzó a gestar lo que es este sello Fania All Star, que se convirtió en el sello número uno en el mundo de la salsa. Johnny Pacheco, que se convirtió en el sello Fania All Star, que se convirtió en el sello Fania All Star, de Willy Rosario, entre muchos otros, y ni hablar de la constelación de estrellas que pasaron por Fania All Star, que tuvo la visión Pacheco de juntar en ese sello, porque ellos pertenecían al sello Fania Record. Pero entonces, él tuvo la visión de hacer un junte, juntarlo a todos, y entonces hacer presentaciones con todos ellos. Porque todos hacían, cuando hacían un espectáculo, ellos se presentaban separados, pero también se juntaban todos en la tarima. Y hacían, hicieron grabaciones juntos, y discos emblemáticos, como Oye, Cómo Va, Todo Junto. Cuando usted habla de estos labos, de Ismael Miranda, de Richie Ray Bobby Cruz, de Celia Cruz, entre muchos otros, los mejores salseros del mundo, estaban reunidos ahí en Fania All Star. Y comandaron por este gran músico, Johnny Pacheco, que además era percusionista, tocaba la flauta, pero era el director musical también ahí. Con ese sello, con ese sello, esa época de los 70, eso fue todo un acontecimiento en la ciudad de Nueva York. Y él puso de moda la salsa en esos años aquí. Viajó todo el mundo, no solamente Latinoamérica, África. Todos estos países lo anduvieron, todos estos músicos de Fania All Star. Indudablemente que cuando usted habla de ese sello, usted habla de Johnny Pacheco, usted habla de uno de los músicos más importantes del mundo, de los músicos más trascendentes. Yo creo que no existe, por lo menos en ese mundo de la salsa, no hay duda de que no hay un músico, un arreglista, cantante también, porque él cantaba también, pero más que nada se dedicaba a hacer los coros, compositor de grandes éxitos, especialmente para estos Lavó, como el rey de la puntualidad, mi gente, todo eso escrito por él. No hay un músico más trascendente en el mundo de la salsa que el dominicano Johnny Pacheco. Y lo que tuvimos la suerte de vivir un poco esa época, pero tenemos ese legado que ha dejado Johnny Pacheco, Willy Colón, Rubén Blades, y tantas estrellas que pasaron por Fania All Star. Lamentable que hoy no se tenga esa visión como tenían esa gente de esos años para hacer un proyecto tan importante y tan trascendente como Fania All Star. Uno de los sellos, sin duda, como decimos, más importante del mundo, más influyente, y que reunió a todas las estrellas importantes de esa época y a los músicos más importantes del mundo de la salsa en esa época. Parte de la historia y cuando se escriba, cuando se sigan escribiendo libros y se sigue escribiendo la historia de la salsa en el mundo, hay que poner en primer orden al dominicano Johnny Pacheco, que repetimos, hoy está muy aquejado de salud, producto de las enfermedades como el Parkinson, entre otras, que lamentablemente vienen en el paquete, producto de la edad. Hay que seguir rezando por Johnny Pacheco, seguir orando por él para que Dios lo pueda levantar de ahí, pero su estado es bien delicado. Precisamente hablamos por la edad que tiene, pero vamos a seguir en cadena de oración por Johnny Pacheco, ese gran músico dominicano, fundador, creador de un estilo y del sello más importante en el mundo de la salsa de los años 70, 80, 90 y por siempre. Fania All Star. Oración por Johnny Pacheco. Gracias por estar ahí. Yo soy Félix Montilla, esto se llama Duro y Directo. Félix Montilla Duro y Directo.